Una corona de pina Cabadita en el madero Con una lanza muy larga Le traspasaron su cuerpo Y el de todo es que el camino De esta mano de pina Cabadita en el madero Cabadita en el madero Cabadita en el madero Que no sabe lo que ha hecho Con una lanza muy larga Cabadita en el madero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!